Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de un elemento fundamental en marketing y es la prueba social. La prueba social es una táctica muy utilizada en marketing para convencer a un cliente potencial a que tome una decisión de compra. Normalmente se trata de una buena opinión de nuestro producto, de buenas opiniones sobre nuestro negocio en redes sociales o de un testimonio de un cliente satisfecho acerca de nuestro servicio. Este tipo de opiniones, este tipo de testimonios de clientes satisfechos pueden marcar la diferencia a la hora de cerrar ventas en nuestro negocio. Así que vamos a centrarnos en esta parte de los testimonios. Si quieres saber cómo conseguir testimonios para tu marca o negocio y cómo utilizarlos para vender más productos y más servicios, quédate en este vídeo. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en marketing digital y redes sociales y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Algo muy importante que tienes que saber acerca de los testimonios es que no solamente te van a servir para vender, también te van a servir para aumentar tu credibilidad de cara a un cliente, para dar esos pasos que hay que dar en la confianza. Al final la confianza es súper importante para poder vender. El cliente tiene que confiar en nosotros para comprarnos. Esto para que te hagas una idea es como cuando un amigo te recomienda un restaurante o te dice que vayas a ver una película que hay en el cine. Tú no conoces esa película o no conoces ese restaurante, pero te fías de la opinión de tu amigo. Pues las opiniones, los testimonios en redes sociales, la prueba social al fin y al cabo funciona un poco así. Al final el objetivo de cualquier elemento de prueba social, ya sea un testimonio, una review, una opinión en redes sociales, es disminuir la incertidumbre del cliente potencial, romper objeciones que pueda tener de cara a comprar nuestro producto o servicio y aumentar su confianza de cara a la venta. Así que una vez dicho esto, vamos a ver cómo podemos conseguir testimonios más efectivos para nuestro negocio. La primera clave de todas es que pidas los testimonios a tus clientes. Y sí, sé que suena obvio, pero hay muchas veces que no tenemos testimonios simplemente porque no los pedimos. Esto suele pasar cuando nos sentimos un poco incómodos, cómo le vamos a decir a esta persona que nos dé su opinión, sé que está contento conmigo pero no quiero presionarla. Y sin embargo, en realidad, esto de los testimonios y las reviews, cada vez está más globalizado, cada vez la gente está más acostumbrada a opinar sobre lo que le gusta y sobre lo que no le gusta en internet. Pero sí es verdad que tienes que saber que una opinión negativa es mucho más fácil de dar que una opinión positiva. Si tu cliente, por lo que sea, está disgustado contigo, con el servicio, con la atención al cliente, no te preocupes, estoy segura de que lo va a poner en algún sitio en sus redes sociales. En cambio, cuando un cliente está satisfecho, puede que te lo diga de forma personal, en petit comité, pero que no lo publique o que no te dé un testimonio como tal. Así que en vez de esperar a que tus clientes satisfechos tomen la iniciativa y te manden de modo propio un testimonio, lo que tienes que hacer es pedírselo tú. Y esto me lleva a la segunda clave, y es que elabores un cuestionario para recoger estos testimonios. Los cuestionarios son una de las mejores formas para pedir testimonios a tus clientes sin sentir esa incomodidad. Para elaborar tu cuestionario, puedes utilizar herramientas como Google Forms o Typeform. ¿Por qué queremos elaborar un cuestionario? Para enfocarnos en lo que realmente ha aportado valor a ese cliente satisfecho sobre nuestro producto o nuestro servicio. Normalmente, si pedimos el testimonio a un cliente sin más, si le decimos hola fulanito, me alegra que estés contento con el servicio, te importaría escribir un testimonio para mis redes sociales o para mi página web, seguramente el cliente lo escriba, pero en general se van a referir a ti como una persona amable, una persona con muchos conocimientos, un servicio que me ha valido de mucho, etc. Pero no van a ser concretos. Sin embargo, para que un testimonio sea realmente efectivo, necesita ser específico. Necesitamos contarle al cliente potencial cómo realmente nuestro producto o nuestro servicio le puede ayudar y aportar valor. Lo ideal para obtener estas respuestas es hacer las preguntas correctas. Vamos con unas cuantas ideas. La primera idea de pregunta que puedes hacer es ¿por qué decidiste contratar o comprar este producto o este servicio? Otra pregunta puede ser ¿cuál era tu situación antes de adquirir este producto o servicio? ¿Cuál es tu situación ahora? Otra pregunta interesante que le puedes hacer en tu cuestionario es si tuvieras que resumir en una frase muy breve cuál ha sido el mayor beneficio de trabajar conmigo o de comprar uno de mis productos, ¿cuál sería? Y otra pregunta bastante interesante de la que suelen salir respuestas interesantes también es ¿recomendarías este producto o servicio a alguien? La tercera clave es una vez que ya tenemos el cuestionario y que nuestro cliente lo ha respondido ¿cómo podemos trabajar ese testimonio? Y es que los mejores testimonios no se publican tal y como nos los da el cliente y ya está. Cuando trabajamos el testimonio del cliente lo que hacemos es enfocarnos en aquello que consideramos que es más importante para nuestro cliente potencial que al final es a quien le va a servir de verdad ese testimonio. Una de las mejores formas para trasladar ese testimonio, ese cuestionario a un párrafo que podamos por ejemplo publicar en nuestra web es con permiso previo del cliente coger las frases más importantes que él mismo ha escrito y transformarlas en un testimonio completo. También podemos animar al cliente a que en vez de responder el cuestionario por escrito lo responda en vídeo y después podemos juntar las distintas preguntas y las distintas frases para publicar un vídeo completo de ese testimonio. Recuerda sobre todo que tienes que pedir permiso a tu cliente tanto para parafasearlo, ponerlo entre comillas, cortar trozos del vídeo como para publicarlo después en tu web, redes sociales, etc. Y bueno, hasta aquí los consejos que tenía para ti sobre prueba social y sobre cómo conseguir testimonios más efectivos para vender tus productos o servicios. Déjame en comentarios si tú has utilizado alguna vez los testimonios de tus clientes y dime si tienes alguna duda, por ejemplo, qué puedo hacer si quiero vender un producto por primera vez y no tengo testimonios, que ese también daría para otro vídeo. Y ya que estás por ahí abajo, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que subo sobre productividad, estrategia digital, marketing, redes sociales y mucho más. Adiós.